Muy orgullosa de los chicos, por fin lograron su cometido. Bueno, cuando nos presentamos en el concurso nos invitaron y bueno, fue un mes, dos meses de meta participar y el 18 de diciembre llegaron y me dijeron que mi banda había ganado. No lo podía creer porque había muy buenas bandas. Imaginate, yo no me lo imaginaba. Yo lo presenté, presenté dos bandas y bueno, no lo podía creer. Bueno, hay que destacar que estoy representante de otra banda igual. Sí, sí, soy representante de la banda de la sustancia igual. Bueno, en este caso Activando Cumbia igual se venía preparándose mucho para este programa. Y sí, porque habíamos tenido la salida de la fiesta del lago y bueno, nos estamos presentando siempre en los boliches y todo eso y bueno, cuando nos presentamos el concurso hicimos una lista y bueno, a full. Contame un poquito cómo fue esos días en Buenos Aires, me imagino, muchos nervios, gente nueva. Sí, para mí muchos nervios, aparte no conocía y muy grande, no sabía cómo manejarme, pero bueno, uno de los chicos ya había viajado a Buenos Aires y bueno, empezamos a caminar, a recorrer, fuimos para el obelisco, bueno, a 11, muchos lugares, viste, y bueno, lo pasamos de día. ¿Cuántos días estuvieron allá? Una semana. Una semana todo pago. Sí, y después cuando fuimos a grabar CD, que tuvimos tres días más. Tres días más, sí, ahí los chicos fueron a conocer el casino de Puerto Madero, yo no, me quedé porque me dio miedo, así que, bueno, no, todo bien, todo bien. Bueno, todo un sueño, toda una experiencia nueva, me imagino, muy orgullosa de los chicos y bueno, saludarlos y agradecerles por todo esto. Sí, yo siempre digo a los chicos que ellos nunca tienen que bajar los brazos. Si ellos desean y sueñan con algo, que peleen hasta lograrlo. Ojalá que se les abren las puertas para mucho a los chicos, que es lo que yo quiero, así ya, una banda ya no me tengo que preocupar, me tengo que preocupar por la otra que me queda. Así que, bueno, espero que salga todo bien. Estoy contento y agradecido por todo esto, por todo. Tengo una experiencia muy linda ahí, con todos los chicos ahí, estuvo muy bueno ahí. ¿También estuvieron en Paseo de Sábado? Sí, en Paseo de Sábado, ahí estuvimos re nerviosos, sí. Ahí pudieron conocer bandas, bueno, a nivel nacional, de primera calidad, ¿no?, en esta banda. Sí, ahí conocimos a montones de músicos ahí, ahí estaban ahí. ¿Y después grabaron un CD? Sí, ese fue el segundo viaje porque viajamos dos veces. Tenemos 10 temas, 6 cover y 4 propios. ¿Y el tema de la banda, bueno, cómo está constituida? ¿Vos sos la voz y quién más está? Animador Seba Paez, coro Damián, timbalista Pocho, guirista Camacho y Carlos Rulex, bueno, el bajista Quique, y bueno, baterista Nico y me parece que el bongó Gastón Cárdenas. Todo empezó por el animador Seba Paez, que nosotros también, o sea, yo estaba en La Sustancia, y él quería formar una banda, así que yo le hice el aguante, así, con todos los pibes ahí, y ahí surgió hace dos años, ayer cumplimos dos años ya. ¿Son todos amigos, hay familiares en la banda igual? Sí, todos amigos, somos todos conocidos del barrio, ahí. Bueno, como decía antes, esto no es un fin, sino es un principio de algo mejor que se va a venir seguramente. Sí, un comienzo ahí, para, como todo, ¿no? ¿Saludos? Sí, a mis viejos, a mis tíos, a todo lo que me hacen el aguante, a todos los pibes ahí, a todo el barrio Vita y a todo el río de allí, igual que no se le aguante. ¿Agradecimiento? A todos, a todos, a todos. Bueno, y por último te quiero decir algo muy chiquitito, si te animás a decir una capela para todos los fans que nos están mirándolo, cortito, cortito, un párrafo, bien cortito. ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás ofendiendo? No me digas negro, soy igual que tú. Si quieres probarme, vamos a la calle, voy a demostrarte que tengo coraje, con su amor es mío porque lo gané. No vale que sientas que tienes dinero, que vivo en el barrio y te hablará en ciudad, señor de abajo con el alma blanca. Yo soy de la cumbia, soy de la resaca y de los boliches de la capital.